Bueno, y antes de esta emisión, nuestra enviada especial Lucila Carrasco nos contaba cuál es la situación en Nepal donde la falta de experiencia del gobierno con catástrofes de este calibre parece estar dificultando las tareas de rescate. Escuchemos. Puedo decirles que el gobierno nepalí desde ayer pide con insistencia y urgencia ayuda. Las réplicas, el bloqueo de las carreteras, las lluvias y la falta de equipos adecuados han dificultado enormemente los operativos de búsqueda de sobrevivientes. Vale la pena destacar que en medio del caos y la tensión, rescatistas y voluntarios ayudan y retiran escombros con sus propias manos con la esperanza de encontrar personas con vida. Y le preguntábamos a Lucila también si la comunidad internacional está haciendo llegar la ayuda que se requiere ahora. Sí, es importante decir dos cosas. Uno, que el aeropuerto de Camandú estuvo cerrado. Según informó el ministro de Defensa, indio, el tráfico aéreo se suspendió entre Delhi y Camandú por miedo a las réplicas. En segundo lugar, que sí, dada la situación, la comunidad internacional se ha movido rápidamente. Estados Unidos, India, China, Pakistán, Sri Lanka, Gran Bretaña, Alemania y Francia, entre otros países, ya han enviado equipos, expertos, suministros médicos, alimentos y agua. A su vez, diferentes organizaciones internacionales, como Save the Children, Médicos Sin Fronteras y UNICEF, han enviado también ayuda al golpeado país asiático. Bueno, y sobre los últimos acontecimientos, les seguiremos informando aquí en DW Deutsche Welle. Era Lucila Carrasco, nuestra enviada especial en la región. Gracias. 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 Gracias.